Bienvenidos a la granja más alocada de todas. Aquí todos trabajan duro desde el amanecer hasta el anochecer. Los agricultores se levantan temprano para harar los campos, plantar semillas y cuidar de los cultivos. Las vacas son ordeñadas, las gallinas ponen huevos y los caballos ayudan a transportar cargas pesadas. Es un lugar lleno de actividad y energía constante. Excepto Pepe, el puerco. Pepe es conocido en toda la granja por su increíble habilidad para evitar cualquier tipo de trabajo. Mientras todos los demás animales y agricultores están ocupados, Pepe siempre encuentra el lugar perfecto para descansar. Ya sea en la paja, en el barro o en cualquier rincón tranquilo, Pepe siempre está durmiendo o simplemente relajándose. Pepe tiene una habilidad única, la de hacer absolutamente nada. Mientras los demás animales se esfuerzan, Pepe se dedica a disfrutar de la vida. Le encanta tumbarse al sol, disfrutar de una buena siesta y, por supuesto, comer. Pero hoy, algo está a punto de cambiar. Hoy es un día especial en la granja y, aunque Pepe no lo sabe, su vida está a punto de dar un giro inesperado. Pepe, sin hacer nada, lo ha hecho todo. Resulta que, sin quererlo, Pepe ha inspirado a los demás animales a encontrar momentos de descanso y relajación. Los agricultores han notado que, al tomarse pequeños descansos como Pepe, pueden trabajar de manera más eficiente y con mejor ánimo. Pepe, con su actitud despreocupada, ha enseñado a todos en la granja la importancia de equilibrar el trabajo con el descanso. Ahora, Pepe es una especie de héroe en la granja. Los otros animales lo rodean, buscando su consejo sobre cómo encontrar el mejor lugar para una siesta o cómo disfrutar de un buen baño de barro. Incluso los agricultores han empezado a seguir su ejemplo, tomando pequeños descansos durante el día para recargar energías. Pepe, sin hacer nada, ha cambiado la vida en la granja para mejor. ¿Quién necesita trabajar cuando eres como Pepe? Pepe ha demostrado que, a veces, la mejor manera de contribuir es simplemente ser uno mismo y disfrutar de la vida. Su actitud relajada ha traído un nuevo equilibrio a la granja y todos están más felices y productivos gracias a él. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por el trabajo, recuerda a Pepe y tómate un momento para relajarte. Dale like y suscríbete para más aventuras en la granja. No te pierdas las próximas historias de Pepe y sus amigos y descubre cómo la vida en la granja puede ser tanto divertida como relajante. Hasta la próxima.